Yo me quedo con las ganas de protestar Así que sí, pasabas por aquí, junto a miedo Nadie sabe lo que está pasando, nadie le pregunta Calismo, la libertad es ser uno mismo Toda su malmana se... No se conforma, juega sucio, juega mentira No recuerdas ya ver el mundo con los ojos de muchos que hicieron tanto mal Y el karma llamó a su pueblo Y me entiendes esa luz Los ojos esperando en doble fila La alma que me esperabas en la noche La alma tan blanca como... Perdóname, perdóname, perdóname Perdóname, perdóname...